Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Cada vez que te invito de que bailemos una broma Siento que por goloso, que por airosa me enamorás Siento que por airosa, que por airosa me enamorás Quiero brillar en tus ojos, sentir de cerca tu alma, mi amor Felicia en tu boca, que me provoca un juicio Que me provoca un juicio, que por airosa me enamorás Quiero brillar en tus ojos, llena como palpita, en la sabrita mi corazón Quiero brillar en tus ojos, llena como palpita, en la sabrita mi corazón Sigue, sigue A ver, no te crees mi tierra pastora, no como ser otro pavo Voy hablando los caminos, pero mi alma está echando mi amor El tiempo se vivo solo para la calle de la vida Quiero brillar en tus ojos, llena como palpita, en la sabrita mi corazón Quiero brillar en tus ojos, llena como palpita, en la sabrita mi corazón Quiero brillar en tus ojos, llena como palpita, en la sabrita mi corazón Quiero brillar en tus ojos, llena como palpita, en la sabrita mi corazón Un par de chacaneras bajo este cielo estrellado Ya no vamos a ver quién podrá cantar Ya no vamos a ver la noche, soleré a tu padre de mío Llegará hasta el sueño de los sueños para los morir De que vivirán cuando no se quede vuelta No sé ni cómo ni cuánto Me encanta recordarte lo mucho que vivirá encontrando Muchísimas gracias Salud, salud para todos en las compas dormidos Vamos a cantar ahora señores ¿Ya han bailado bien los bailarines? El señor Carlos Servia Le voy a pedir un fuerte aplauso para él Osabel de hombre Si no canta, tiene seguridad y lo saca Que pronto y de poder Me puede que la noche Y vuelve a cantar El corazón de verdad Y te digo bien, venga, señores ¿De acuerdo? Que no te digo bien, venga, señores Que no te digo bien, venga, señores El que se borra alto, a orillas del camino, que brote los jardines, te quiero malestar. Tuve que ser largo, por un solo bañero, allá en el callejano, a orillas de la salsa. El que se borra alto, a orillas de la salsa. El amor es una estrella, es una estrella, es una luz que nos va, para que el mundo nos cuida. Acércate a la reja, son las vueltas de mi alma, con mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, son las vueltas de mi alma, con mi luna cautiva, que me besa y se va. Muy bien. Desde ahora, el Señor, ese quien la coge, esta siente, el que no la canta, no le venía lo más vino, ni cerveza, ni nada. No sé para qué me diste, si no empezaba a quitar. No sé si ya lo sabrá, ni oreja, no me diste, no sé para qué me diste, que amaba, ni cerveza, ni nada. La herencia fue sufrirte, mi nombre viejo, ¿para qué vamos a encontrar? No sé si ya lo sabrá, ni oreja, no me diste, no sé para qué me diste, que amaba, ni cerveza, ni nada. No sé si ya lo sabrá, ni oreja, no me diste, no sé para qué me diste, que amaba. No sé si ya lo sabrá, ni oreja, no me diste, no sé para qué me diste, que amaba. No sé si ya lo sabrá, ni oreja, no sé para qué me diste, que amaba. Tu nombre deja la estrella, para gritar de lo mucho que te quiero, cuando llegue el día y ya le llegue a mi lado. Déjame soñar el ojé, en todo el cielo, ahora que no siento, a veces un instante, viviré de sueños en lo de la abertura dulce. Tu nombre deja la estrella, para gritar de lo mucho que te quiero, cuando llegue el día y ya le llegue a mi lado. Muchas gracias a los papeles fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Y se levanta en esa alma, lo que quiero que es así Un mundo que es el otro, y el otro que es el otro Y se escondar Muchísimas gracias, amigos. Realmente nos emociona poder estar ahí cantándole y cantándole lo único que sabemos hacer, creo, en la vida. Nos vamos a ir pidiendo fuerte aplauso para el ambiente y el sonido. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para toda la actualización que nadie viene a hacer en el mundo. Nos vamos a ver, amigos. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, amigos. Gracias a la próxima. Vamos presentando al bajo el señor Franco Basile. Fuerte aplauso para él. Gracias. 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 A la guitarra eléctrica de San Vicente. El señor Lucho pasa fuerte el aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Estamos realmente conmovidos por esta noche. Y tengo para muchos amigos una sorpresa que algunos lo deben conocer, otros no, pero a los que no lo conocen, no saben lo que se quiere, porque es un tractor.